Profesor Cocún, diría usted, ¿deben entregarse al pánico? El coronavirus ya es casi una pandemia, así que vamos a intentar contestar a la pregunta. La Organización Mundial de la Salud aseguró este lunes que el COVID-19, o como la mayoría lo conoce, el coronavirus, tiene todo el potencial para convertirse en pandemia, pero que todavía no lo es. ¿Por qué? Es por tres razones. Una, que no vemos una expansión incontenible del virus a nivel mundial. La segunda, que no vemos una enfermedad grave. Y la tercera, que no vemos un número de muertes a gran escala. Pero es innegable que la preocupación se ha disparado a nivel mundial desde que la semana pasada empezaron a aparecer casos de la nada en Corea del Sur, luego en Irán y finalmente en Italia. Este último, por supuesto, es el caso que más preocupación está generando porque se trata de un país de Europa Occidental. Y es más que probable que puedan aparecer nuevos focos de infección en nuevos países. Podría ocurrir aquí en México, ¿por qué no? Puede ser. Ahora, no podemos olvidar que de momento el 97% de los casos de infecciones y de muertes siguen concentrados dentro de China. De hecho, el epidemiólogo canadiense Bruce Aylward aseguró este lunes que es precisamente gracias al trabajo de contención de China, especialmente en el epicentro del brote en Wuhan, que no estamos viendo cientos de miles de infecciones en todo el mundo. Así que la respuesta a la pregunta es no, no deberíamos entregarnos al pánico. Esto no significa, sin embargo, que el coronavirus, el COVID-19, no esté teniendo ya un impacto, por ejemplo, a nivel económico. La agencia Bloomberg estima que el PIB de China caerá un 4,5% en los primeros cuatro meses de este año. Y el FMI alertó este lunes del impacto que esto puede tener para la economía global, lo que además llevó a las bolsas de todo el mundo a sufrir un verdadero lunes negro. Soy Marcel Sanrumá, nos vemos la próxima semana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook.